Amblo alerta a Trump ante el desconocimiento del estadounidense. Pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio, afirmó Andrés Manuel López Obrador con la voz firme, en un tono que dejaba entrever una leve advertencia. La complejidad de la situación migratoria en la frontera sur, con matices humanitarios y económicos, parece escapar del entendimiento del expresidente estadounidense. La visión simplista de Trump, centrada en muros y restricciones, ignora las raíces profundas del fenómeno, la violencia, la pobreza y las crisis políticas en Centroamérica. Su mensaje, dirigido al exmandatario y actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se extendía más allá de una simple crítica. Era un llamado a la razón, una invitación a la reflexión sobre las relaciones entre ambos países, un intento de reconducir la conversación hacia un terreno más sólido y menos agresivo. Los detalles a continuación López Obrador afirmó que enviará una carta a Trump con un intento por reconducir la relación bilateral y evitar una escalada de tensiones. El mandatario mexicano está consciente de que la situación migratoria no es solo un problema de seguridad, sino un tema que requiere una visión más amplia y un enfoque más humano. El discurso de Obrador, en medio de una de sus conferencias de prensa, marcado por un tono firme y una convicción profunda, buscaba desmentir los estereotipos negativos que Trump había utilizado para justificar las desacertadas políticas migratorias impuestas durante su mandato. Le voy a demostrar que los migrantes no llevan estupefacientes a Estados Unidos, que esa es una vil mentira. Van a trabajar honradamente. Esa nación se construyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país muy próspero. Eso se debe aclarar, agregó López Obrador. El presidente de México también dejó entrever que Donald Trump tampoco tiene mucha información referente a la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, la nación azteca e incluso Canadá. En este contexto, la carta de López Obrador a Trump es un intento por reconducir pugnas. Con respecto a este tema de integración económica, Obrador señaló que espera que Trump ayude a afianzarla y que se dé cuenta que no se resuelve nada con cerrar la frontera. La tensión entre estos dos países se había intensificado con la llegada de Trump a la Casa Blanca durante su mandato presidencial de 2017 a 2021. Sus políticas migratorias, centradas en la construcción de un muro fronterizo y la militarización de la frontera, habían generado controversia en un clima de incertidumbre en toda la región. Las medidas extremistas, racistas y xenófobas del republicano fueron mal miradas y muy cuestionadas por Obrador, quien las calificó de injustas, desproporcionadas y contraproducentes para el desarrollo integral de ambas partes. El mandatario mexicano siempre ha mantenido una postura que busca proteger los intereses de México y defender la dignidad de los migrantes. En cada encuentro, cada discurso, cada comunicado de López Obrador insistió en la necesidad de mantener una colaboración efectiva entre ambas naciones para poder lograr soluciones acertadas. Por otro lado, está el comercio ilegal fomentado por Estados Unidos en la frontera, la cual no solo sirve como un punto de cruce, también es un espacio donde el contrabando de bienes y personas es un problema. La frontera entre ambas naciones se extiende por aproximadamente 3.145 kilómetros y es la más transitada del mundo. La complicada red de aranceles y regulaciones ha incentivado, irónicamente, el comercio ilegal. Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en 2021 se registró un incremento del 90% en la incautación de narcóticos, lo que evidencia que el apetito estadounidense por el negocio armamentista y con estas sustancias siguen existiendo y alimentando el ciclo del comercio ilegal. En palabras del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, cuando se cierran las puertas ilegales, se abren ventanas a la ilegalidad. A medida que el comercio ilegal proliferaba, las autoridades estadounidenses lanzaban operaciones de seguridad en la frontera. El programa conocido como Operación Piedra resultó en la detención de miles de individuos involucrados en este tipo de actividades. Pese a esto, la presión en la frontera no ha disminuido y las cifras de comercio ilegal, lamentablemente, siguen en desorbitado aumento. Es evidente que, por la parte estadounidense, esta situación está lejos de resolverse. El comercio ilegal afecta a las economías de ambos países. El aumento de la violencia y el crimen organizado llegan a ser incontrolables. Sin lugar a duda, quienes sufren directamente esta situación de inseguridad son las comunidades fronterizas, tanto de ciudadanos mexicanos como estadounidenses, que viven en ella. Frente a esta encrucijada, expertos en comercio han señalado que el verdadero reto no reside únicamente en las políticas represivas, sino en la creación de alternativas. La facilitación del comercio legal y la cooperación serán la clave para cerrar la brecha que actualmente permite la actividad ilegal. Pero no todo en la zona fronteriza es así. Para entender la realidad, no basta con analizar el comercio ilícito. También existe un flujo comercial legal. Miles de millones de dólares se mueven anualmente a través de la frontera, impulsados por un intercambio dinámico de productos, servicios e inversiones. De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2022, el comercio bilateral entre la nación azteca y Estados Unidos superó los 700 mil millones de dólares. Miles de pequeñas y medianas empresas, conocidas como maquiladoras, operan en la frontera, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Estos comercios dedicados a la producción de bienes han generado un flujo constante de empleos y han impulsado el crecimiento económico de las ciudades fronterizas. La vida en la frontera es una mezcla de tradiciones y realidades, con una compleja red de interacciones entre los habitantes de ambos países. Las comunidades fronterizas son un crisol de culturas, donde se mezcla el español y el inglés, la comida mexicana y la estadounidense, y las tradiciones de ambos países. En la frontera, la vida se desarrolla entre la esperanza y la incertidumbre. Se vive una mezcla de oportunidades y desafíos. Es una constante adaptación y un equilibrio entre lo que se conoce y lo que se descubre. Es un espacio de fusión cotidiana. Para la parte mexicana, el crecimiento económico ha sido favorable. En 2021, el Producto Interno Bruto de México creció 5,7% en 2022. El incremento fue de 3,9% y en 2023, 3,2%. Según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, para 2024, su crecimiento será de alrededor de un 2,8%. En cuanto a los salarios en 2019, estos se ubicaron en la zona de la frontera norte en el equivalente a 10,5 dólares por día, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Para 2024, llegaron a 22,28 dólares. Sin embargo, por la parte estadounidense, se ha visto como ciudadanos de ese país han decidido enrumbar Camino México. En Tijuana, por ejemplo, la mayoría de los potenciales compradores y arrendadores de vivienda son extranjeros provenientes de California. ¿Por qué se da esta situación? Un factor muy importante para los estadounidenses es el aumento del costo de vida en su país, que en 2022 registró su peor índice de inflación en los últimos 40 años. Los costos cada vez mayores de la compra y alquiler de vivienda, así como de la comida y los servicios, han llevado muchos de ellos a instalarse en ciudades mexicanas. En medio de este contexto, se puede afirmar que la vida en la frontera tiene sus puntos débiles y puntos fuertes. El futuro y lo que allí pueda pasar está en manos de las decisiones y voluntades políticas. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.